La noticia, siguiente noticia, que dice que Carmen Calvo pone en duda hasta qué punto es constitucional y legal el pacto entre el PP y Vox en Castilla y León. Sí, bueno, esa es la doctora con una tesis de 80 faltas de ortografía, etc. Y por cierto, la que nombró como administradora única de la RTVE a esa premio Nobel burgalesa llamada Rosa María Mateo, que el Tribunal Constitucional dos años después y después de haberse llevado un millón de euros lo declara inconstitucional. En fin, claro, pues por ahí van los tiros. Pues don Graciano, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo y a ver si ya sale ese libro, que por cierto, ¿cómo se va a llamar? Siete días de furia y puñales. Pues ese libro que está todo el mundo deseando que saque usted y que le haremos una larga entrevista para que nos analice sobre todo los momentos más ágidos del propio libro. Pues sí, la verdad es que ha habido... Es curioso como un partido que estuvo a punto de desaparecer, está a punto, en cuanto haya elecciones, de gobernar otra vez España. Pero es un país este curioso. Mire, hace dos días, con la luz a unos precios desorbitados, con la cesta de la compra inasequible para millones. Una televisión en España nacional abría sus informativos con las siguientes tres noticias. Entonces, Feijón no asiste a la toma de posesión de Mañueco, el alcalde de Madrid acorralado por las mascarillas y Miguel Ángel Rodríguez da un empujón a una reportera de la cesta. Esas son las tres noticias con las que abrieron sus informativos. ¿Qué le parece a usted, mi querido amigo? Pues eso se demuestra que tenemos unos medios de comunicación que son bastante parciales, pero desgraciadamente son parciales hacia un lado, lo que hace que la información venga totalmente desenfocada y estén mintiendo de la realidad a las personas que nos están viendo. En el momento en que todos los dos programas económicos del gobierno han sido pateados por Bruselas, por la realidad, por la inflación, es que es alucinante. Ahí tiene usted a un gran periodista, al que conozco muy bien y me enorgullezco de ser su amigo, que es el señor Vera, que ha presidido la agencia EFE y antes ha sido director de un montón de medios, que me gustaría conocer su opinión, si alguno de sus redactores jefe, con el tema de la economía, con el tema de ahora los espionajes, bueno, no hemos hablado del rubi, de tal palo tal astilla, que es una cosa vergonzosa, y del otro, el secesionista, que invoca al rey emérito para llevárselo crudo. Es decir, si cualquiera de sus redactores jefe le plantea abrir con estos dos temas que he dado, con la situación del país, los hubiera puesto en la P, puntos suspensivos calle. Pues ahí quedan las palabras de don Graciano Palomo. Don Graciano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, adiós. Un abrazo.